Un portavoz del Ministerio Chino de Comercio ha dicho que China y Estados Unidos están discutiendo el resultado de su plan de 100 días y que se esperan logros pragmáticos adicionales. Veamos. El portavoz dijo que se han logrado resultados tempranos en varias áreas, incluyendo el comercio agrícola, la inversión, la energía y los servicios financieros. Oficiales de ambos países llegaron a un acuerdo sobre los detalles relacionados con la exportación de res estadounidense a China. Entretanto, Estados Unidos publicó anteriormente una propuesta sobre la regulación de exportaciones de pollo chino cocido al país. El Ministerio de Agricultura de Estados Unidos ha realizado los procedimientos nacionales indispensables con el fin de lograr el objetivo de exportar res estadounidense a China. Empresas de importación y exportación de ambos países están trabajando activamente entre sí. Creo que veremos logros importantes en el futuro.